Los mejores hombres y mujeres serán elegidos para el fin del mundo. Los más hábiles sobreviviremos. El mundo, lo que necesita experiencia. Los que no sentimos miedo. Los antioqueños, que sí tenemos de raquera. El mundo necesita gente inteligente. Para que el mundo sin mujeres hermosa. Tu región te necesita. Preséntate. Desafío 2012. El fin del mundo. Desafío 2012.